Anderson Morango será el único hombre este año en el Carnaval de Río que llevará la insignia de ser portabandera. Esta es una de las principales figuras de las escuelas de samba y tradicionalmente está ejercido por mujeres, y Morango reconoce que romper el esquema trajo consigo discriminación. Las personas me apedrearon bastante al comienzo, hasta los propios practicantes del arte dijeron que era un absurdo, pero es lo que yo digo, el ser humano es hipócrita en algunos momentos, después de que los medios me aceptaron, todos pasaron a respetarme. Hay precedente para lo que hará Morango. En la historia del Carnaval de Río, hasta los años 40 eran los hombres los que representaban todos los papeles en los desfiles de las escuelas de samba, y recientemente en 2014 el conocido coreógrafo Carliños de Jesús representó a Ubaldo, el primer portabandera de que se tiene noticia en la historia del Carnaval carioca. Sin embargo, este año Morango será el único portabandera hombre por la Zapucaí, la avenida donde se erige el emblemático zambódromo de Río de Janeiro. Morango empezó su participación en los carnavales en el rol de Mestre Sala, el hombre que hace pareja con la portabandera. Sin embargo, Wallace Palares, presidente de la Escuela de Samba Académicos Dos Osego, le propuso en agosto pasado cambiar el personaje tras verlo bailar en una comparsa callejera. Morango vestirá un traje con los colores de la bandera gay, el arco iris, y su pareja estará disfrazado de militar, ya que este año la Escuela de Samba decidió presentar una fuerte crítica a todo tipo de discriminación y fomentará el respeto a la libertad de pensamiento y expresión.